Hola queridos amigos, están con el Pastor Vega aquí en nuestro programa Profundizando. Nuestro deseo es estudiar la Escuela Sabática, no como un repaso, pero para profundizar en los temas de la Escuela Sabática. Bueno mis amigos, vamos a entrar en la lección de hoy, que se llama ¿Cómo lidiar con textos bíblicos difíciles? Pero antes de entrar, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para venir a estudiar tu palabra, escudriñar las Sagradas Escrituras. Señor, necesitamos de su Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos enseñe, Señor, para que lo que pasamos en esta tarde, en este tiempo, Señor, sea de bendición para nosotros. So, gracias Señor, te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos, vamos a entrar al tema de hoy, que es ¿Cómo lidiar con textos bíblicos difíciles? Ok, vamos a entrar aquí al tema, versículos difíciles. Todos nosotros vamos a encontrar versículos difíciles en la Biblia. No importa si somos nuevos o ya tenemos años, veteranos en las cosas de Dios, vamos a encontrar versículos difíciles. ¿Por qué? Porque así es, nosotros no tenemos todo el conocimiento. So, entonces, you know, hay contenido, hay versículos en la Biblia que nosotros no entendemos. So, vamos a entrar en este tipo de situaciones tarde o temprano. Pero, ¿qué sería nuestra actitud? ¿Qué sería nuestra actitud a entrar a estos pasajes difíciles? ¿Seguimos adelante con fe? ¿Ignoramos el problema o empezamos a dudar en la palabra de Dios? El consejo de la señora White nos dice lo siguiente. Cuando los hombres con sus juicios limitados encuentran que es necesario examinar versículos para definir lo que es inspirado y lo que no es, se han adelantado a Jesús para mostrarle un camino mejor que aquel en que nos ha conducido. Y sigue así ella en el libro Mensajes Selectos. Tomo uno dice, tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones, en una Biblia completa. Se levantan hombres que piensan que encuentran algo para criticar en la palabra de Dios. Lo exhiben delante de otros como una evidencia de sabiduría superior. Muchos de esos hombres son inteligentes y eruditos. Tienen elocuencias y talento y toda la obra de la vida de ellos es intranquilizar las mentes en cuanto a la inspiración de las escrituras. Influyen en mucho para que tengan la misma opinión de ellos. Y la misma obra se propaga de uno a otro tal como Satanás quiere que sea. ¿Cómo debemos que venir a la Biblia? Debemos que dudar en la inspiración de la Biblia. Dudar en que es la palabra de Dios. Porque nosotros encontramos un error. Encontramos algo que no entendemos. Algo que se contradice. ¿Cómo debemos que nosotros venir? Aquí el ejemplo que se nos está dando es tener fe en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. So debemos que tener cuidado de no comenzar en esta obra. Yo he mirado mucho esto en jóvenes, en personas ya grandes, en hasta estudiados, personas con sus bachilleratos, maestría y doctorado. Entrar en una polémica en algo que ellos no entienden bien en la Biblia. Y en vez de afectarles, en vez para bien, para humillarles, les afecta y rechazan la palabra de Dios. Debemos que darnos cuenta que muchos de los supuestos errores en la Biblia no son el resultado de la revelación de Dios. sino que son el resultado de nuestras interpretaciones erronas, errionas, erróneas. ¿Verdad? Es algo muy importante para nosotros saber, ¿verdad? Que cuando llegamos a un pasaje de la Biblia y no lo entendemos o pensamos que dice algo negativo de Dios, la palabra de Dios, o pensamos que está contradiciendo otro pasaje, otra parte de la palabra de Dios, debemos que tener mucho cuidado de creer que hemos llegado a un lugar donde encontramos algo nuevo que va a descreditar la Biblia. Si no, lo que a lo mejor hemos encontrado es una interpretación falsa. Y debemos que tener mucho cuidado con esto porque son las interpretaciones falsas de la Biblia que nos llevan a problemas, nos sacan de la iglesia, nos sacan de la amistad de los hermanos de la iglesia, de la palabra de Dios y terminamos siendo agnósticos o ateos. Es lo que yo he visto. Entonces, debemos que tener cuidado cuando dominamos la Biblia, tener cuidado que probablemente el error que hemos encontrado es resultado por la mala interpretación. También, la historia muestra que los pasajes problemáticos no son el problema más apremiante del cristianismo. En cambio, es el hecho de que los creyentes no acepten los pasajes que se entienden claramente. Sí, mis hermanos, esto es otra verdad fundamental para nosotros. Debemos que reconocer, ¿verdad? Que el problema para el cristiano no necesariamente son los pasajes que no entendemos. Esos no son los que me asustan. Los que me asustan son los que sí entendemos, pero no practicamos. Ese es el problema, mis hermanos. Si nosotros practicaríamos más los versículos, lo que entendemos de la Biblia, tendremos menos problemas en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, con nuestros hijos y en la iglesia. Aquí es lo más principal. Si nosotros deseamos saber más de Dios y conocer más de la teología de Dios, entonces debemos que practicar lo que sabemos, mis hermanos. Porque, mira, si nosotros no practicamos lo que es el inventario, lo que es las primicias de la Biblia, del conocimiento de la Biblia, ¿cómo esperamos que vamos a entender lo que es más avanzado? Mis hermanos, este es el gran problema que tenemos en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Debemos que ser más amorosos, debemos que ser más pacientes, debemos que ser más practicadores, hacedores de la palabra y no solamente oyores de la palabra. No más hearers, que no más oyemos la palabra de Dios. Ok, como abertistas, no reclamamos que la Biblia es inerte, inherente, pero infalible, inerte. ¿Qué significa eso? Que nosotros no dijimos, oh, no hay a lo mejor errores en las Biblias que tienen que ver con puntuación, gramática, o que una palabra no está en un manuscrito y en otro sí. Eso no es lo que decimos. Nos puede ver que hay errores de ese sentido que no cambian nada lo que la Biblia enseña. Sin embargo, hay muchos libros que nos enseñan eso, que aunque hay errores gramáticos y todo eso, no hay ningún error que contradice, contradice la Biblia y no hay ningún error que contradice las enseñanzas de la Biblia, las cosas que son principales para el cristiano. Por eso como aventistas nosotros no decimos que la Biblia es inerte, pero que la Biblia es infalible. ¿Qué significa eso? Que todo lo que la Biblia apoya y enseña para la salvación, eso no tiene ningún error. ¿Por qué creemos nosotros esto? Porque las Escrituras mismo lo afirman. Lo afirman que es útil, ¿verdad? Dice 2 Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Es útil para la enseñanza, para redimir, para corregir, ¿verdad? Jesús lo creó, los apóstoles lo crearon, el Espíritu Santo lo confirma y sin embargo, durante un estudio de pasajes difíciles, eso está listo para iluminarnos. El Espíritu Santo es el que nos va a iluminar para entender los pasajes difíciles de la Biblia, pero nosotros debemos que venir con fe, creyendo que la Biblia no es falible. Ok, ¿cómo lidiar con las dificultades bíblicas? Textos difíciles de la Biblia. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo lidiar? Vamos a mirar unos consejos. Mirad lo que dice aquí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Esta es la traducción nueva Biblia de las Américas. Ustedes saben que yo uso esta Biblia constantemente, no uso la Reina Valera 60, aunque me gusta la Reina Valera 60. Es una buena traducción, es una fiel traducción. A mí me gusta usar la nueva Biblia de las Américas porque está en un idioma, en un lenguaje en que nosotros hablamos hoy. La Reina Valera 60 está traducida en el estilo castellano, de voz, ¿verdad? Así no hablamos hoy, por eso me gusta, pero él dice lo mismo. Mira lo que dice aquí. Asimismo, en todas sus cartas, hablando en ellas de esto, Pedro está hablando de Pablo y de las cartas que escribe, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Cómo debemos que, como dice la pregunta aquí, cómo lidiar con textos difíciles? ¿Qué es lo que debemos que hacer? Este versículo nos enseña lo que no debemos que hacer. Aquí nos está diciendo que no debemos que torcer, torcer los escritos de la Biblia para lo que nosotros queremos, lo que nos hace sentir bien, o torcerlos para decir que están en contradicción. Es lo que dice aquí. Es muy interesante. La Biblia, Pedro nos dice que hay gente, hay gente que tuerce a los escritos de Pablo y lo que es interesante aquí, Pablo, a mi Pedro, llama los escritos de Pablo, las epístolas de las cartas de Pablo como escritura, las comparan con el resto de las escrituras. La palabra de Dios consiste en las cartas de Pablo y entonces, cuando leímos las cartas de Pablo, Efesios, Romanos, Gálatas, Corintios, ¿verdad? estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, están reconociendo que en la Biblia hay cosas que están difíciles de entender. Fíjense, si Pedro, que vivió en el tiempo de Pablo, al leer las cartas de Pablo, se les hizo difícil. Difícil para aceptar o para entender. Probablemente las dos, ¿verdad? Probablemente las dos. Si entonces, si a Pedro, que es un apóstol del Señor Jesús, se le hizo difícil las cartas de Pablo y vivía, era un contemporáneo de Pablo, qué difícil va a ser para nosotros, que vivimos dos mil años lejos, alejados de ese tiempo, una diferente lenguaje, una diferente cultura. Entonces, nosotros vamos a necesitar trabajar para entender. Si Pedro tuvo dificultades, nosotros también, y también aquí, reconoce que, que Pedro, en el Antiguo Testamento, también tuvieron dificultades en entender lo que el Señor enseña. Acuérdense que Jesús pasó años, años tratando de enseñarles a ellos que la palabra de Dios enseñaba algo diferente de lo que ellos entendían. Muy vital, mis hermanos, muy vital que nosotros reconozcamos que la Biblia enseña que sí hay pasajes difíciles, sí hay, sí lo hay. Hasta para los mismos hombres de Dios, a profetas profetizaban cosas que ni entendían, como Daniel. Entonces, sí hay difícil. Lo que debemos que hacer es no torcer, 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 la palabra de Dios. Ay, perdón, mis hermanos, que el español fue mi primer lenguaje, pero parece que no, ¿verdad? Soy, por aquí, gracias por su paciencia, pero no podemos torcer la palabra de Dios. y es algo lo que pasaba en el tiempo de ellos. Y mira, aquí es algo muy interesante. Yo he mirado esto por menudo en la iglesia adventista. Aquí Pedro habla de un grupo de personas que se alejan, se alejan y interpretan la Biblia solos y ellos vienen con una, con una, este, con una interpretación errona. ¿Viste? La palabra de Dios no fue primeramente escrita para que el individuo la leara, pero que se leera en comunión con otros hermanos, que nosotros juntos leamos la palabra de Dios, entendéramos la palabra de Dios. Ahora tenemos el privilegio de leerla en nuestra casa solos y es que bueno, porque tenemos comunión con Dios a solo en esa manera con la palabra de Dios. Pero siempre es importante leer la palabra junto con la iglesia, con los llamados de Dios que son y la iglesia, ¿verdad? Son toda la persona que es en la iglesia. Yo he mirado mucho a menudo en la iglesia aventista que cuando un grupo de hermanos se separan de la iglesia, de la iglesia central, del liderazgo de la iglesia y empiezan a buscar y escudruñar cosas a ellos solos que se apartan de lo que la Biblia enseña y empiezan a enseñar cosas erronas, empiezan a torcer los escritos para decir cosas que no dicen. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con movimientos disidentes, con personas que se alejan. No nos alejemos, hermanos. Entremos juntos y dialoguemos para poder entender los pasajes difíciles de la Biblia. Ok, vamos a seguir adelante. Agustín, un padre de la iglesia cristiana dijo esto, si estamos perplejos por una aparente contradicción en la escritura, no es permisible decir, el autor de este libro de la Biblia está equivocado. Pero, o el manuscrito es defectuoso o la traducción es incorrecta o usted no ha entendido. Y muy interesante, ¿verdad? Nosotros nunca podemos venir a la Biblia con este pensamiento, ¿verdad? Que la Biblia tiene error. Porque si empezamos a criticar la Biblia, si empezamos a criticar el fundamento de la Biblia, entonces le estamos cortando las patas a la silla. ¿Y qué va a hacer? ¡Pum! Se va a caer. No debemos que tener eso. Si nosotros tenemos una contradicción, algo diferente, es nuestro entendimiento que está mal y en vez de que la Biblia se conforme a nuestro entendimiento, nosotros debemos que conformarnos a la Biblia. Mira, no asuma que no hay respuesta porque no puedes encontrar una respuesta, no asuma que no hay respuesta. Sí lo hay, pero debemos que esperar y hacer el trabajo. Solo porque no encontramos una solución no significa que no hay ninguna. Recuerde que otros han estudiado este pasaje. Estudien lo que otros han descubierto. Mis hermanos, no podemos hacer la trilogía solos. Debemos que nosotros estudiar, escudriñar qué es lo que han dicho los demás, qué han dicho los demás, pero no vamos a basar finalmente nuestra conclusión o porque el pastor vega o porque el pastor so en so o aquel predicador. No, nosotros debemos que estudiar, escudriñar y mira lo que otras personas han hecho. Ellos han estudiado y han llegado a lo mejor a los mismos problemas o diferentes problemas. Eso nos ayuda a nosotros a estudiar teológicamente en comunión. No concluya que un pasaje difícil no se puede explicar. Saquen evidencias arqueológicas. No llegan al punto en que digan, no, sabes que no lo podemos entender, vamos a seguir adelante. no, no, mis hermanos, sigamos, sigamos, sigamos estudiando, buscamos a lo que necesitamos, los recursos, los diccionarios bíblicos, la arqueología, las investigaciones para saber qué es lo que lo que hay allá afuera para aprender, para acuerden que el texto principal siempre va a ser la Biblia. Sepa que, sepa que llevará tiempo, la energía que, que invierta, determina la solución, la energía invierta, determina la solución, mis hermanos, como todo lo que vale pena en este mundo, lo que tú le inviertes es lo que tú le sacas, va a tomar tiempo, nosotros debemos que acercarnos a un texto con honestidad y integridad, integridad, no ignores los problemas, no busques atajos, no torces evidencia, mis hermanos, debemos que venir con integridad y con honestidad que de verdad queremos saber, queremos entender, esto miramos nosotros que hay personas que quieren conocer más de la verdad y ahí le estamos dando estudios bíblicos, le estamos compartiendo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que pasa es que la persona que tiene intenciones buenas no viene con honestidad completamente porque el momento que les presenta algo contrario, algo diferente que hacen, se esconden atrás de tradiciones, su pastor, de cualquier cosa y ponen a la Biblia al lado, miren hermanos, lo mismo con nosotros, cuando vinimos a estudiar un pasaje difícil, debemos que venir con honestidad y saber, sabes que vamos a enfrentar esto de la mejor manera que yo puedo con la ayuda del Espíritu Santo, los textos, y por último, los textos difíciles nos dan una oportunidad para desarrollar nuestro carácter, sí, mis hermanos, los textos difíciles nos dan la oportunidad de desarrollar paciencia, perseveridad, mis hermanos, nos ayudan a buscar a Dios, a orar y dejarlos que nos guíen y nos unen, mis hermanos, es muy importante nosotros, ¿verdad?, hacer esto, no confundan nuestra interpretación falible con la revelación infalible de Dios, vale la pena recordar que aunque la Biblia es infalible nuestra interpretación no lo son, podemos equivocarnos en nuestras interpretaciones y somos propensos al error, el significado de la Biblia no cambia pero nuestra comprensión de ella sí, a la luz de este hecho debemos ser cautelosos en suponer que la visión dominante de la ciencia es la última palabra sobre cualquier tema dado, mis hermanos, es importantísimo tener esta en perspectiva porque no podemos nosotros llegar a la conclusión que oh, mi interpretación es la única, la única sólida y la única, ¿verdad? En la iglesia adventista hay un concepto que se llama progresión, revelación progresiva, ¿qué significa eso? La revelación progresiva, lo que nos revela Dios a nosotros, a nuestra iglesia es progresiva, más y más se desarrolla el tiempo, nosotros no hemos llegado al punto que sabemos todo de todos los temas, nunca llegaremos a eso porque el pozo del conocimiento de la Biblia es profundo y nunca vamos a llegar al fin, cada vez vamos a aprender más y más y más, especialmente si estamos practicando lo que ya hemos aprendido, entonces vamos a poder aprender más, aquí es otro problema que yo mido, mis hermanos, es que a veces en la iglesia hay grupos que se forman y que solamente siguen un pensamiento y dicen esta es la verdad y esto es el final y en vez de dialogar y profundizar o mirar el mismo tema de un diferente perspectiva, nos quedamos cerrados y no queremos avanzar y en vez de seguir la palabra de Dios o el Espíritu Santo que nos están llevando a más verdad, nos enceramos en una caja y nos salimos de ahí y empezamos a criticar ¿verdad? debemos que tener mucho cuidado mis hermanos, nuestra iglesia se fundó por el Espíritu Santo a través de nuestros pioneros pero nuestros pioneros ellos avanzaron y desarrollaron a más conocimiento de la Biblia y nosotros estamos en ese fundamento que seguimos desarrollando como iglesia adventista, no podemos llegar al punto en que ahí está, no podemos aprender más, es peligroso llegar a ese punto mis hermanos, considere el texto de un pasaje, un texto sin contexto adecuado se convierte rápidamente en un pretexto para las propias ideas me encanta eso ¿verdad? un texto sin contexto se convierte en un pretexto debemos que tener mucho cuidado mis hermanos de no estudiar pasajes en contexto sin embargo esta es la mejor manera para poder comenzar el trabajo de una investigación de un pasaje bíblico comenzar con el texto con texto antes de hacer cualquier otro trabajo aunque el contexto histórico debe ser considerado ¿verdad? debemos que mirar cómo vivía en ese tiempo el contexto más importante de un pasaje es su contexto inmediato es la biblia examinen cuidadosamente la sección luego el capítulo y más allá de eso el contexto más amplio del libro en última instancia todo el texto de la biblia se convertirá en el contexto del pasaje derramando luz sobre el tema difícil al final dos simples guías ayudarán el estudiante de la biblia sería entender a entender pasajes difíciles primero la razón de los textos claros a lo que son menos claros en segundo lugar permita que el contexto informe su estudio y ilumine la palabra el espíritu santo bendecirá ese estudio con la luz y paz ¿verdad? eso que nos está diciendo aquí esta cita ¿verdad? ante un libro que estudio que es parte del complementario de la escuela sabática que nos está diciendo que debemos que leer contexto 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 es igual que la locación cuando compras una casa ¿verdad? en el negocio de comprar casas ¿verdad? ¿qué es lo más importante? location 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 localidad 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 y también para entender pasajes difíciles de la biblia y cualquier pasaje de la biblia es contexto 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 lo que podemos hacer es debemos que leer todo el contexto de los versículos alrededor del capítulo del libro y luego de la biblia ¿verdad? del nuevo testamento y luego de la biblia pero también lo que podemos hacer es un método que yo aprendí de un pastor de nuestra conferencia Gary Ford de Monterey lo que hace es él agarra todos los versículos de la biblia que hablan sobre un tema pone todos los que son claros en un lado y pone todos los que son claros que están más difícil para entender en el otro lado y después de leerlos todos entonces él usa los claros para que puedan enseñarlos a entender los que no son tan claros él ha hecho eso para el sábado domingo para el estado de los muertos el rapto secreto y eso es una buena manera para nosotros entender ¿se está contradiciendo la biblia o qué es lo que la biblia está enseñando? pero mis hermanos lo más importante es contexto con texto con texto ok mis hermanos bueno mira hemos llegado aquí al final de nuestro estudio acuérdense que lo más importante que nosotros podemos hacer como aventistas del séptimo día es estar fundados en la biblia a dejar que la biblia nos enseñe pidiendo el espíritu santo que nos dé entendimiento y nos guía toda la verdad son mis amigos espero que esta lección ha sido de bendición hacia ustedes que les ha ayudado a pensar en nuevas cosas profundizando su propia espiritualidad la semana que viene estamos aquí con nuestro último para la lección de estas cosas sabáticas los invito que me acompañen la semana que viene Dios los bendiga y que tengan un feliz día Dios tengan un feliz día ¡Gracias!